Quien va a estar al frente de la Dirección de Habilitaciones Municipal, Luciano Escubi, una persona a pesar de su juventud con una vasta experiencia en la temática y que el espíritu de nuestra Dirección de Habilitaciones va a ser facilitarle al comercio de Gualeguaychú todo lo que es el proceso de habilitación, desburocratizarlo y tener una actitud amigable, comprensiva y flexible para que en un momento de tanta crisis y recesión el comercio que sabemos todos que da mano de obra y está pasando por momentos de dificultad para hacer frente a la crisis pueda encontrar en el Estado Municipal alguien que pueda contener su situación y que sin dejar de cumplir con lo que tiene que cumplir pueda tener márgenes de flexibilidad y pueda también saber que nosotros prestamos oídos a las situaciones particulares que puedan presentarse. Muy contento de formar parte del equipo de Jorge, súper agradecido con él por valorar mi trayectoria y mi experiencia. Como licenciado en Suburihigiene, asesoro desde el año 2012 a Comercios de la Ciudad para su habilitación. Sé lo que viven a diario, estoy permanentemente en contacto con muchos comerciantes, sé la problemática actual. El objetivo de nosotros es agilizar, flexibilizar, desburocratizar los tiempos de habilitación. Con respecto a nuestros asesores nos han brindado herramientas legales para, justamente como decías vos, ponerle un freno a lo que son negocios de personas extranjeras. Sí, el rol fundamental por el cual nosotros lo convocamos a Luciano es porque es una persona joven, una persona que tiene esta posibilidad de establecer empatía, de vincularse de una manera positiva con la gente, en este caso con los comerciantes de nuestra ciudad, a los cuales nosotros le debemos mucho respeto porque son generadores de mano de obra, dinamizan nuestra economía y sabemos que están pasando por un momento difícil, como mencionábamos anteriormente, entonces la figura de él va a ser una figura y su dirección va a ser una dirección amigable, pero además en relación a lo que tiene que ver con la instalación del comercio extranjero, las herramientas jurídicas que mencionaba ya están a nuestra disposición para ir poniéndole freno a esta instalación indiscriminada de empresas extranjeras que van en detrimento del comercio local y nosotros nos debemos como municipio al comercio local, es decir, que vamos a ser muy contundentes en proteger al negocio, al comercio nuestro, al negocio de nuestros vecinos y en relación al comercio extranjero vamos a usar todas las herramientas jurídicas que tengan a nuestro alcance para ir poniéndole freno porque de no ser así realmente las consecuencias van a ser muy negativas. Gracias. 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 Gracias.